seguimos pues contando la historia de cómo está la gente entrando acá al parque de la horqueta estas camisetas tienen un promedio de valor de 19 mil pesos si yo colaboró con unas camisetas pero con la con 16 el ministerio del medio ambiente a través de la codia 16 iba a donar unas camisetas para que todo el mundo tiene las camisetas pero el requisito de richie steven y la comunidad es que estas camisetas fueran hechas acá como se hicieron acá en siloé el costo de cada camiseta aquí en siloé vale 19 mil pesos y el operador del ministerio del medio ambiente no sé qué ministerio parece que el medio ambiente pues obviamente no quería que se hicieran acá porque ellos inflan los precios y entonces por dignidad richie steven y todo el colectivo que está colaborando con la trepatón siloé definió que no que si no se hacían las camisetas acá porque se podían hacer más entonces no llegan al acuerdo con la codia 16 y no se llegó a ese acuerdo así que queremos hacer pues esa claridad por eso no van a alcanzar toda esta gente algunos se van a quedar sin camiseta